Hola, somos los niños de la Escuela San Javajo, pertenecemos a la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Nazaret del municipio de Chinavita, Boyacá. En la escuela junto con la profesora Claudia tenemos muchas plantas que juntos hemos sembrado. Hola, soy Claudia Patricia Estitia Martínez, docente de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Nazaret del municipio de Chinavita. En la sede San Javajo venimos desarrollando el proyecto de la huerta escolar hace más de 15 años, donde se vinculan a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes y directivos dentro de un proceso de siembra, cosecha y poscosecha de diferentes cultivos. Contamos con 200 metros de terreno cultivable, el cual es aprovechado al máximo para tener una gran siembra y una gran cosecha. Aprendiendo en mi huerta escolar con la ruta campesina y literaria de mi linda Boyacá. Los invitamos a dar una vuelta en tren en nuestra huerta escolar. ¡Vamos! ¡Vamos! Viajar en tren Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Tirar del cordel Tirar del cordel Para parar el tren Para parar el tren El conductor El conductor Se enojará Se enojará Y mandará Y mandará A parar el tren A parar el tren La primera estación de los papayos mágicos En mi mata de papaya nacen coplas y colores mágicas, frutas de olores que alegran el corazón, endulzan todo el espacio y tienen ritmo y canción. La segunda estación es la huerta adenopática. Que agradable es ver juntitas, tuiticas en armonía, las plantas de mi escuelita, respirando la alegría. Viven todas como hermanas, distintas son sus familias cultivadas en mi huerta con mucho amor y alegría. Que vivan todas las plantas nacidas de nuestra huerta, sus frutas son bellas cantas que florecen en las puertas. ¡Vuera que rueda la huerta circular! ¡Vuera que rueda la huerta de mi escuelita! ¡Vuera que rueda la huerta! ¡Vuera que rueda la huerta de mi escuelita! 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 Con mucha fuerza hacia el sol, agua de luna, lluvia de estrellas, danza en el viento, seremos. El maizal de mis abuelos. El maiz es una planta que tiene gran variedad. Pan, mazor, carepa y sopa y envuelticos de verdad. Alrededor de mi escuela hay un cultivo de maíz donde los niños trabajan y se sienten muy felices. Los envueltos de mi escuela me los como calienticos, los sacamos de la olla y me los como toditos. En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza de mi mujer. Los compacates sabrosos. Los buenos amigos no son fáciles de encontrar. En mi huerto un gran ejemplo que te quiero presentar. Ellos son compadres buenos, todos verdes y curiosos. Crecen al son de los truenos los compacates sabrosos. Buenos días compadre Papelillo. Buenos días compadre Jás, ¿cómo se topa? Bien, que si me hace un favor. ¿Cuál sería? Que si me presta las totumas para los obreros. Bueno, sí señor, pero me las cuida. Ahí se la mando con los aijos. ¡Bueno! El mandadiro garlero. Este es un gran arbolito. Casi siempre nos sorprende. Todas sus ramas cargadas y es mucho lo que nos venden. No dejemos de escucharlo. Atrapa mi mandarina. Esto es lo que siempre dice en mi huerta campesina. La sábila curiosa. Estación mi lindo cafetal. Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el niño que tiene un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal. Y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal. Y tú ya no tienes na' El platanal de mi vereda Los tapalles que cultivo Al sancocho a los ampos Me tomo mis trasplata En la belleza de mis ampos Estoy hoy en amaldillo Bajando por la colina Que viva el campo Que viva yo El vecino y la vecina Que viva que toca la música Capesita Ata boccia mica Mujica Ata boccia mica Mujica Hushka ta Hup hup qua Hup hup cha Ata buccihica Hey A mi jardín Flamido Un ramo de flores Desde el mil colores Sueño que se vuelve Todo mi país Por los cuatro puntos Van apareciendo Y me voy sintiendo Feliz, muy feliz Veo por el norte Lirios y azucenas Mantos de maría Rosas y astromelias Por el occidente Jasmines, pompones Hortencia, Cecilia, Talia, Don Cenones Y por todo el centro Un lacito de amor Y por todo el centro Un lacito de amor Y por todo el centro Un lacito de amor Y por todo el centro Un lacito de amor Soy hijo de capesinos Y lo digo con orgullo Capesinos son los míos Como lo han sido los tuyos Que vivan los animalitos Que vivan De todos los animales Se fueron a una promesa De todos los animales Se fueron a una promesa El perro tocando triple Y el ratón la pandereta El gato tocando chucho Y el armadillo trompeta El gato tocando chucho Y el armadillo trompeta En el cuaderno viajero Guardamos todas nuestras creaciones ¡A la carrera se ve! Un lacito corre Quiere correr No hay nunca Si se lo quiere comer El lacito corre El pollo lo persigue Tengo mi arado Tengo mis güeyes Que yo cuido como a dos reyes Con ellos hago jornada entera Abriendo surcos sobre la tierra Tengo familia Machete tengo Tengo mi rancho Y también mi perro Con mi ruana bien puesta Y un buen sombrero Voy pregonando que soy labriego ¿Cómo evidencia usted El proyecto de la siembra En la huerta casera Como proyección de la huerta escolar? Bueno En compañía con mi hija Mariana Hemos participado paralelamente En la siembra Que se desarrolla en la escuela En la huerta escolar Hemos sembrado en nuestra casa Frijol Sabina Semillas de higasol Que pues han sido suministradas Y salidas aquí De la misma huerta Y pues hemos llevado Paralelamente este proyecto Y es muy esencial Para el desarrollo De nuestros hijos Como madre de familia Y económica de esta institución Me parece pues muy importante Porque es una alimentación sana Que va directamente De la huerta Al plato de los estudiantes Pues esta alimentación Va libre de químicos De sustancias Que son dañinas Para el cuerpo Para la salud Aparte también Me parece muy importante Que los estudiantes Tengan conocimiento Del proceso Que se debe realizar Para la siembra Y producción De los alimentos